La carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón fue creada el 2 de agosto del año 1985, según la resolución número 44 Quebrado 85. La carrera tiene como misión formar integralmente profesionales de calidad en Ingeniería Civil, innovadores de la ciencia y tecnología, integrantes sociales, gestores de los riesgos y líderes que conduzcan a políticas de desarrollo. Tiene como visión ser una comunidad académica de educación superior, líder en la formación de ingenieros civiles, reconocida nacional e internacionalmente, con centros de investigación, consolidados y equipamiento adecuado formadora de profesionales, con valores sociales, éticos y morales, con capacidades científicas y técnicas para responder a los retos de la base tecnológico y a los requerimientos del entorno. El perfil del Ingeniero Civil de la Universidad Mayor de San Simón contempla las capacidades de analizar y diseñar obras civiles, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad, funcionalidad y economía, construir, supervisar y administrar la ejecución de obras civiles, evaluar el impacto de obras de la ingeniería civil en el contexto ambiental y económico, evaluar la factibilidad económica de proyectos, planificar y administrar la gestión de riesgo, actualizarse permanentemente y comprometerse con el desarrollo sustentable de la región y el país. El Ingeniero Civil es requerido en instituciones, organismos y empresas de los gobiernos, nacionales, departamentales y locales, ministerios, gobernaciones, alcaldías, CETCAM, ABC y EPFB, ENDE, ELFIC, CEMAPA, universidades, así como cementeras y empresas privadas, constructoras y consultoras. Gracias por ver el video.